Una conversación que sé que a nuestro compañero Flavio Araneda va a quedar ahí atento a lo que viene a continuación porque temáticas de movilidad abordamos constantemente acá en la comunidad del contenido pero relacionado también a lo que significa el ciclismo lo que tratamos de motivar también e ir desmitificando en torno a lo que significa salir con lluvia, salir con calor ahora que ya empiezan a subir las temperaturas Jaime Pazalazá desde Mascleta nos acompaña de manera presencial luego de tanto tiempo Mucho tiempo que no nos encontramos en este hermoso estudio nuevo para mí así que encantado de volver presencialmente aquí a la Casa TVU Oye sí Jaime, bueno en diversas oportunidades tú nos has acompañado ahí en pandemia tuvimos un ciclo bien extenso también en torno a lo que significaba el medio de transporte porque la bici salva vida, hemos estado también con esta campaña pero acá la tenemos, la flaca ¿cómo se llama? Esa le pusimos linterna verde por los colores Linterna verde, me encanta Sí, porque empieza a hacer calor subir las temperaturas y eso estábamos hablando Chuta, ¿y cómo adapto también mi bicicleta y yo me preparo también para, no sé, ir al trabajo o dentro de mi transporte diario con la bicicleta cuando hace calor? Sí, mira, hemos hablado extensamente de que todas las bicicletas no sirven o no son las ideales para todas las cosas La primera recomendación de la tarde, si usted va a ocupar la bicicleta para trayectos ya más largos por ejemplo, no sé, ir a la desembocadura o irse a trabajar de San Pedro a Concepción, Talcahuano a Concepción enfoque su bicicleta para lo que la va a ocupar Por ejemplo, si vamos a andar en ciudad, ocupar un neumático más liso, bien inflado Si vamos a ir a un terreno de gravilla, de asfalto, etcétera, quizá ocupar un neumático más ancho Protegernos del sol, súper importante en esta fecha, la radiación nube está muy muy fuerte Así que ahí tenemos otra recomendación para la gente que esté empezando a ir a borde costero Protegerse a todos las extremidades, sobre todo los brazos, el cuello de la radiación nube Sí, bueno Jaime, en general lo que señalamos también en temáticas de seguridad porque sabemos lo fundamental también que es el casco en estos casos Yo recuerdo siempre que tú dabas un ejemplo de cómo estaba el casco, un incidente que sufriste ahí Así es Y ahí te diste cuenta y lograste dimensionar también lo que significa utilizar el casco Sí, yo creo que soy como el niño símbolo del uso del casco Yo tuve un accidente grave ya hace 6 años y el casco me salvó la mitad de la cabeza La parte superior que es lo que tiene que cubrir Así que el llamado hoy día cuando me vine para acá al canal, me vine por la ciclovía Yo vivo al lado de la Laguna San Sebastián Entonces mi trayecto es solo por ciclovía Súper buena onda, hoy en día ya se puede Hay que acomodarlo un poquito, pero se puede llegar, por ejemplo, de mi casa al canal Solo por ciclovía Harta gente sin casco, es súper agradable No puedo mentir, es súper agradable sentir la brisa A la hora de la tarde, en la cara, en el pelo, etc. Pero, recomendación, pero así enfática Utilicen casco, mi accidente fue solo a 20 km por hora Y tuve fracturas maxilofaciales, nariz nueva, pómulo nuevo Así que el llamado sí o sí es a utilizar el casco independiente Si vamos a salir lejos, si vamos a ir a la montaña o si vamos a andar en la ciudad Sí, bueno Jaime, acá tenemos... Movámonos Vamos para allá Yo me muevo, le doy la espalda a la maca Porque tú señalas que claro, hay que adecuarla de acuerdo a lo que necesitemos Las alforjas en estos momentos que ya tenemos una variedad Recuerdo años atrás No había tanto en el mercado Y era muy caro Hoy en día tienes... En esta parte me transformo en vendedor Hoy en día tiene para todos los bolsillos Mira, esa alforja en particular es una alforja de tamaño intermedio No es tan grande Una alforja basta y sobra para moverte en ciudad Donde tú dentro de esa alforja hay kit de mecánica Hay un chaleco reflectante Hay un botiquín de primeros auxilios Recuerda que somos bomberos Entonces hay de todo Y la gracia es que se transforma en mochila además Así que llegamos, estacionamos la bicicleta Bien amarrada, otra recomendación Y nos ponemos la mochila Oye, sí Mira, aquí hay una preocupación de SOA Mi SOA interior Yo cuando veo estas alforjas tan grandes yo digo Oye, pero aquí la distancia es muy ancho esto No se te va, no se te va en polea Nada, nada Es cosa de costumbre en realidad Ahora, obviamente lo ideal es que fueras con una alforja a cada lado Y los pesos equilibrados Pero después de una semana Te acostumbras perfectamente Voy a manejar hasta sin manos haciendo crores Así que se puede Y es una súper buena idea Sobre todo en estos días de calor Que con la mochila te transpira la espalda Y cuando te sacáis la mochila Está ahí pero con mojado completo La alforja llega a solucionar eso Ya, así que nos da una muy buena capacidad Para llevar desde una botellita con agua Un abrigo puede ser Y también súper importante Un kit básico de mecánica Para no quedar botado en cualquier lado Sí, algo importante ahí Eso que tú indicas Y bueno, desde Mascleta Constantemente hacen instancias también para capacitar Sabemos lo que significó evidentemente también A través de la pandemia Los live Cuéntanos un poquito Cómo han estado trabajando en eso Mira, hemos estado honestamente súper flojos Pero siempre tengo datos de todo Así que, por ejemplo Para las señoritas Que quieren aprender de mecánica La Municipalidad de Concepción Tiene a la profecletera Ya, está haciendo talleres Solo para mujeres Así que, las que quieran aprender De mecánica básica de bicicleta Cómo marchar una rueda Quizás cómo ajustar un poco los frenos Y los cambios Que es como lo más básico Tienen esa instancia Para los que no queden en ese grupo Nosotros los podemos recibir perfectamente Siempre las redes sociales de Mascleta Están abiertas para que Cualquier pregunta Cualquier situación Que necesiten apoyo Información Nos puedan escribir ¿Qué más te puedo contar? Bueno, hoy en día en YouTube Tienes absolutamente todo Así que, la invitación es mínimo A saber, parchar la bicicleta Para no quedar botados en cualquier lado Jaime, no voy a pedir Que abramos la alforja Y saquemos las herramientas básicas Pero el kit básico ¿Qué dice traer? No, si te imagináis acá Sí, vamos a sacar un mecánico inflable Y todo No, pero nos preguntan ahí también De dirección Muchas veces Hay personas que recién están iniciando En el ciclismo Lo que significa, evidentemente Lo que tú señalabas Estos trayectos cortitos Y de repente no pasa Y hay una botella de vidrio Y quedamos ahí Abandonados en la calle Y que quisiésemos a andar Trayendo así como básico, básico, básico Ya mira Lo más, más, más básico de todo Es Si lo quieres hacer simple Una cámara de repuesto Ya Recuerda que hoy en día Ya las haré 26 como la mía Ya están obsoletas Tenemos 27, 5 y 29 Que son las más populares hoy en día Una cámara Un par de desmontadores Que son como unas paletitas Que nos ayudan a sacar el neumático Y un bombín Con eso ya podemos sobrevivir Y llegar pedaleando a cualquier lado Ya Eso es como lo más básico Ahora si nos queremos ir un poquito más En detalle Podemos comprar un pequeño kit Súper económico Un par de parches Pegamento y una lija Y podemos además de Cambiar la cámara Reparar la otra Así que siempre tenemos una de repuesto Ahí podemos empezar con lo más básico Y después puede ser una multiherramienta Ya Donde tienes llaves Allen Que te sirven para ajustar los frenos Ajustar los cambios Etcétera Y hacer como nuevamente Las cosas más básicas A mí me Bombín, obvio ¿Sabes? Señor directora Si nos puede mostrar Yo no soy muy cercana a la bicicleta Siempre las veo y con A distancia Oh, yo te vengo diciendo de la pandemia No quería decirlo Mira, vamos a hacer un pequeño hincapié El señor Galo Vargas Nos decían todos Todos los programas Oye, si a mí me gusta la bicicleta Pero en realidad No, no, no Año tras año Año tras año Hasta que el hombre Se compró su primera bicicleta Y de ahí No paró No paró Y Talcahuana Conce El que siga Galo Vargas Sabe todos los trayectos Que hace en bicicleta Porque casi que los transmite en vivo Así que yo sé cuándo se viene En la bicicleta Desde Talcahuana Conce Cuándo llega el canal Etcétera Así que ahí tienes un convertido Al mundo del ciclismo Me están informando por interno Que va a Camino Talcahuana En estos momentos Claro, claro Exactamente Ojalá que llegue bien En live Veamos en Instagram Sí No, ¿sabes? Sí, ya Esperemos Quizás necesito más Más tiempo Faltan un par de años todavía No, pero de verdad A mí me ha impresionado La evolución Que hay en torno a esto Porque Yo digo ¿Qué es esto? Y es un bombín O sea, uno se imagina En medio ¿Cómo voy a andar con esto? ¿Lo sacamos? Saquémoslo Ya, mira, sí En realidad esto es como Como dices tú El cuento evoluciona Como para que sea más amigable Ya no tenemos que andar Con un bolso gigante Y este velcro Es netamente Porque cuando vas a la montaña Y la bicicleta vibra mucho Se te puede caer Entonces Me encanta Es que Tenemos un bombín Súper chiquitito De mano Que te va a servir Para inflar cualquier rueda de montaña Absolutamente cualquiera Si tú tienes válvula francesa Hay dos tipos de válvula Tenemos la francesa y la de auto Entonces estos bombines Son reversibles Es súper cómodo Súper práctico Y además El valor Es ínfimo Que eso igual es súper importante Porque si necesitamos invertir Mucha plata En equiparnos para la bicicleta Quizás puede ser un desincentivo Sí, Jaime Acá nos ponemos Y hablamos del bolsillo Vamos a eso Pandemia Nosotros decimos Oye, sí Igual está relativamente barata Un medio seguro Si uno empieza Suma, raya, resta Múltiple La micro Calza Pero ahora Ha subido todo Sí Está todo caro Esta es la parte Donde nos metemos En el área de economía Inflación Sí Sí Está caro Comprarse una bicicleta Hoy en día Está súper caro Recomendación personal Quizás no se vaya Por una nueva de inmediato Váyase por una usada Sobre todo Si es su primera bicicleta Si no pregúntele A Edgardo Galo Vargas Que se compró una bicicleta ¿Le duró cuánto? Un mes y medio Dos meses Y dijo Esta no era la mía Y tuvo que venderle Y comprar otra ¿Ya? Váyase por una usada Les recomiendo Que siempre se ayuden Con un mecánico Pueden ir a una tienda Y decirle Oye ¿Me puedes revisar Esta bicicleta? Obviamente eso tiene un valor Pero si van a ir a la segura Es como cuando uno Va a comprar un vehículo Siempre vas con alguien Que sabe Y le pega una revisada Como para saber Si no hay nada malo Les recomiendo lo mismo Vayan con un amigo Que sepa de ciclismo O llévenselo a un mecánico Para que las revise Y le haga un diagnóstico ¿Ya? Pero ahí estamos hablando De una disminución importante De los precios Súper importante Hoy en día Una bicicleta Que hace tres años Costaba 250 mil pesos Y en día Ya está rondando Las 400 mil Entonces Antes era bastante Más fácil Adquirir una Hoy en día No es tan fácil Pero sigue siendo Un medio de transporte Súper agradable Para una ciudad Como Concepción Y Jaime Algo también Respecto a estas compras Por internet Porque debo decir Que si he cotizado Desde la pandemia A la fecha He cotizado Pero por internet Solamente porque No todas las tiendas O multitiendas Además de las especializadas En bicicletas No tienen vitrinas No hay stock No está en stock Sí Oye eso ya se acabó En realidad El retail Es súper poco frecuente Encontrarte antes Con ese showroom De bicicleta Sí Te voy a hacer una recomendación Sobre todo para los que vitrinean No en páginas Sino que en Facebook En Marketplace Sí Todos los días Todos los días Nos encontramos con estafas Nosotros ya sabemos Distinguirla Si usted ve por ejemplo Fotos de una bicicleta nueva De X marca Una marca bastante reconocida No le vamos a hacer propaganda A menos que no hago pis X marca Reconocida ¿Ya? Y ve que esa bicicleta Está a un 50% del valor Y el vendedor dice Que está nueva Sale hasta en la caja Desconfíe ¿Ya? Esas cosas no pasan Lo lamento Sospechoso Sospechoso Lamento romperle el corazón Pero esas cosas no pasan Si usted No ve fotos reales De la bicicleta También Sospechoso ¿Ya? Entonces mínimo Mínimo Y nunca Nunca Hago un depósito Sin ir a ver la bicicleta Mando un amigo Si es en otra ciudad Consigas a alguien Que vaya y reciba la bicicleta Porque las estafas Están a la orden del día Sobre todo por internet Sí Claramente Porque lo que ocurre En ese sentido Como te señalaba Uno va a la tienda Y quiere ver Porque tú señalabas El aro 26 Como lo que uno tiene El concepto antiguo Claro De la bici antiguo Ahora que si es SM Que aro Que la rueda Que no sé qué Que son términos Que si uno no está Tan cercano A este mundo Empieza a confundirse Y uno termina Ya no compro nada Mira te voy a hacer Un vaticinio Te aseguro que El 75-80% De las personas Que compro A su primera bicicleta No tiene idea Que las bicicletas Aparte del tamaño De la rueda Tienen tallas Así como la ropa Todo tiene tallas Y las bicicletas No es la excepción Para la gente Que es más paticorta Como quien habla Una bicicleta talla S Le queda espectacular Mucho más cómoda Nuestra espalda Queda en una mejor posición Sobre 1.72% Por ahí Hasta el 1.85% Una bicicleta talla M Que es la más común La más popular Es la ideal Ahora si usted ya es alto 1.89% 1.90% Tiene una talla L Si usted es aún más alto Un jugador De básquetbol profesional La talla XL Va a ser la ideal Para usted Pero eso va independiente Del tamaño de la rueda Yo puedo tener El aro más grande Un 29% Con una bicicleta talla S Entonces Ojo No confundirse ahí Habitualmente Nos vamos a encontrar Con bicicletas en las tiendas Que son O talla M O talla L Las S son muy escasas Al igual que las XL Sí Importante ahí Porque Claro No Y he escuchado muchas veces No Si fue aro 26 Exacto Y quedáis con el aro No me oyes como Pero Es que recuerda Que hasta hace un tiempo Yo pensé contigo Eso de la SML Hasta hace un tiempo Nosotros separábamos Las bicicletas como De adulto Era la aro 26 Y la de niño Ya de niñito grande La aro 24 Y así era niñito chico La aro 20 Entonces Como que ese era Nuestro estándar acá en Chile Pero hoy en día Como tenemos un montón De marcas de ciclismo De venta de bicicletas Sí Tenemos que enfocarnos En el tema de las tallas Ah Y lo otro Recuerda que La talla M Y la talla L O las tallas en general Dependiendo de la marca Se transforman en números Otra cosa Si tiene la duda Y quiere comprarse una bicicleta Escríbanos No tenemos ningún problema Ya tenemos un post Hecho de eso La talla S Es una talla 16 La M es una 18 Y la L Es una 19,5 Así que Si tiene la duda Revise el marco Sobre todo las que son De una marca bien popular Sin hacerle propaganda Tienen ese número Así que Insisto Si tienen duda No hay ningún problema Nos pueden escribir Al Instagram Que lo revisamos casi todos los días Que es Mascleta.com O al fanpage de Facebook Y en torno a esto mismo Y ya que está señalando Las redes sociales Sabemos que Son fundamentales Sobre todo Al momento de robos ¿Cómo ha estado la situación? Porque Recuerdo que en algún momento También las conversaciones Hablábamos en medio de la pandemia Que hubo bastantes robos Acá sobre todo En el centro En el Gran Concepción ¿Cómo han estado También hay las denuncias Los que han podido ver De los integrantes Y en general Los mensajes que van llegando? Sí, mira Lamentablemente El tema de los robos Siempre crece Exponencialmente En esta temporada Noviembre, diciembre Son las peores Noviembre, diciembre, enero Son los tres peores meses Para el ciclismo Se roban las bicicletas Para revenderlas Antes de Navidad Ese es como El típico enganche Recomendación Mínimo Invierte un 10% Del valor de su bicicleta En seguridad De repente nos duele el alma Comprar un ULO Un candado grandote Que vale, no sé 40 lucas ¿Cachai? Uy, qué caro 40 lucas Para mí es caro Pero ¿Cuánto es lo que estás asegurando? Entonces nosotros siempre Les hacemos esa recomendación Como mínimo 10% Recordar que esos serpentines Esas cadenas Que vienen como engomadas No sirven de absolutamente nada No resisten más de Un segundo Un Napoleón Y nos puede servir quizás Para amarrar una rueda O para amarrar el asiento Que hoy en día Hasta eso se roban Le voy a mandar un saludo Al Nico Medina Que le robaron el asiento En el edificio ¿Y en el edificio encima? En el edificio Imagínate Así que Para eso te puede servir Un serpentín Que le llamamos Si queremos asegurar la bicicleta Un ULO Siempre Y ahí tienes también De distintas marcas De distintos precios Y distintos grados de seguridad Sí Hay importante también En torno a la seguridad No solamente nuestra seguridad Como hablamos al inicio Del casquito Y lo que significa Las luces La buena iluminación También que es fundamental Porque ahora Quizás nos motivamos Un poquito más Oscurece más tarde Y tan agradable la noche Entonces ya se nos hace de noche Sí, sí Mira Estábamos viendo las imágenes Harta gente Creo que son las cicletas Del primer martes Por lo que veo Mira Yo sé que El chaleco reflectante No es de gusto No es de gusto de nadie No combina con el outfit No, no es el ideal del outfit Pero hoy en día Nuevamente tienes alternativas Tienes un arnés reflectante Que es algo que Queda en una palma de la mano Que te lo puedes colocar Encima de la chaqueta Encima de la polera Etcétera Te da calor Lo guardas en un bolsillo Etcétera Pero sí o sí Ocupen elementos reflectantes Porque a veces nos confiamos De que la luz roja Que tenemos en el casco Que tenemos en la bicicleta Es suficiente Pero no siempre lo es Sobre todo las que ocupan pilas Se desgastan Y claro, prende Pero que me vea Un automovilista Que viene a 60 80 kilómetros por hora Es súper poco probable No así el reflectante El reflectante No tenemos que cargarlo Y como te digo En la alforja Yo al menos siempre ando Con el chaleco reflectante En caso que se haga de noche En cuanto a las luces Nuevamente Tienen una variedad increíble Desde, no sé 1500 pesos La luz más económica Que te va a salvar Y ahí también tienes Una división Luces para que te vean Y luces para ver Sí Las para que te vean Son las más económicas Y es como cumplir con lo mismo Una luz para ver Uno Ya es una luz un poco más cara Y te va a servir No sé Si quieres ir a la península En la tarde Y volverte de noche Que hoy en día Como dices tú Está súper agradable Va a ser ese viaje Inviertan Inviertan Nuevamente Nosotros felices De asesorar a todo el mundo Un día vamos a poner La tienda mascleta Y ahí nos vamos a hacer millonarios Me encanta Ahí vamos a estar En esta inauguración Que esperemos que llegue pronto Por supuesto Oye, ¿sabes que Mientras estaba Hablando del chaleco Pensaba en estas mochilitas Que son Como de Ay, como bolsita Sí, sí Que vienen también Con reflectantes Y son livianitas Y te sirven por último No sé Va a estar la botella de agua Pero ya te está generando algo Sí Mira Soy pésimo con la memoria Pero hay una chica Que se dedica a hacer Estas mochilas Que dices tú Pero las hace Con elementos reflectantes Tanto el estampado Como el diseño Como las tiritas De repente unos bordes Son elementos reflectantes De repente Nos vemos con muchos ciclistas Que van con el chaleco Pero encima la mochila Y te lo tapa todo Te lo tapa casi completo Entonces ojo con eso La ley en general Te establece De que tú tienes que tener Elementos reflectantes En tu vestimenta No te dice dónde No te dice de qué tamaño No te dice cómo tienen que ser Solo elementos reflectantes Pero también en la bicicleta ¿Ya? Así que de repente Pegarle un sticker reflectante La alforja por ejemplo Tiene sus marcas Que son reflectantes No está de más ¿Ya? Insisto Los elementos reflectantes Pasan súper piola de día Son súper efectivos Así que la invitación es Igual a generar Un poco de empatía ¿Ya? Nosotros como ciclistas Igual nos gusta legar harto Sí, sí Lo sabemos Nos gusta legar harto Pero de repente Nos hacemos súper los locos Con nuestros deberes Como ciclistas Entonces Acá el llamado No es a defender solo un grupo Es a generar empatía El llamado también En estos días Que están súper bonitos Por ejemplo en el Parque Ecuador Oye La ciclovía del Parque Ecuador No es una pista de carrera Se le va a cruzar gente Es inevitable El perrito Los niños que andan jugando Se te puede cruzar alguien Empatía Cuando tú bajas en la calle La empatía Y ahora es para El automovilista Puede ser su hijo Puede ser su hija Puede ser su primo Su esposa Su señora Lo que sea Entonces Tratemos de generar Un poco de empatía En esta convivencia vial Y todo va a andar mucho mejor Sí El otro día Conversaba con Un ciclista De toda la vida Que está sacando Licencia a conducir Oh interesante Se subió al auto Y dijo Ahora entiendo Cuánto llegaban De los choferes Por qué pasaban Y Es importante también Ese juego A veces cambiar un poquito De rol El juego de rol Sí Bueno Habitualmente En nuestro foro Por lo menos Siempre nos escriben El comentario parte Cuando ya el comentario es ácido Dice Yo siendo conductor Y siendo ciclista Y de ahí viene un rosario Más o menos grande Sí Pero es súper importante Eso de la empatía De ponernos en los zapatos De la otra persona Una luz del 1500 pesos No es por desmerecerla Pero no va a ser Que tú te veas En por ejemplo Paikaví No vas a tener El tiempo de reacción Ocupa una buena luz Ocupa un buen chaleco reflectante Y Vamos a andar todos más seguros Sí Acá tenemos en el canal Varios Y varias ciclistas De hecho De las últimas En sumarse Fue nuestra compañera Javiera Sangüesa Del departamento de prensa Y No se había dado cuenta Se compró como un cortaviento Y yo le dije Oh mire Trae el lado reflectante Y me dijo Oh sí Bien he pensado también La otra vez vi En una multitienda Un retail Súper famoso Que no vamos a hacerle propaganda Que estaban vendiendo chaquetas Pero algo así Como una chaqueta de vestir Nada enfocado No era ni siquiera En el área de deporte Que era 50% reflectante Que estaba súper a la moda Yo les hago un Les doy un breve dato En Aliexpress Hay unas chaquetas Que son unos cortavientos Que son 100% reflectantes Las mangas La parte de adelante La parte de atrás Y lo puedes comprimir Y lo puedes comprimir A una bolsita de este tamaño Ahí tienes la opción Entre económica Útil Efectiva Etcétera Y para tener esos datitos Y todo eso Máscleta Obvio De Instagram Sí Nuestro Instagram Es Arroba Máscleta Punto Conce Nuestro fanpage De Facebook Es La palabra más Espacio Cleta Ahí lo estamos viendo En pantalla Grande señor director Ahí estamos Sí Oye nosotros Seguimos haciendo Las siletadas Del primer martes Todos los primeros Martes del mes A menos que haya diluvio Como la vez pasada Ahí obviamente Pondera mucho más Su seguridad Estamos haciendo Nuestro recorrido mensual Vamos a empezar Todavía no lo hemos publicado Pero yo creo que el próximo fin de semana Vamos a empezar ya con las salidas Más recreativas Desembocadura Laguna San Pedro Siempre que vaya A los eventos de Máscleta Vaya con tiempo Son del estilo cicloturismo No es un entrenamiento Acá recibimos a cualquiera Y vamos a la velocidad Del más lento Así que Todos bienvenidos Y los que quieran aprender No duden en mandarnos un mensajito Súper Jaime Siempre un gusto que nos acompañe Acá por las pantallas de TVU Y que mejor de manera presencial Así que ahí nos estaremos viendo Yo encantado Así que invítenme nomás Un gusto Ahí coordinamos Nomás con producción Recuerden ahí A través de las redes sociales Buscar a Máscleta Respecto a todo el trabajo Que están realizando Última pausa Comercial Y ya regresamos